Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, fijaros qué candado más bonito tengo hoy aquí, para ofreceros, para mí un candado de colección, primero porque aquí en España son casi imposibles de conseguir, y segundo porque me encanta, me encanta todo, es una pasada, no sé si es un candado moderno, es un candado antiguo, lo que sí que creo es que pertenece al ejército americano, o ha pertenecido, pone US Set, es de la marca Ilko, aquí lo tenéis, también lo pone aquí en el cilindro, creo que viene sellado de alguna manera, y que no se puede desmontar, me da la impresión de que aquí se ha metido una chapa a presión y esto ya no se puede sacar, pero bueno, si alguien sabe cómo se puede desmontar, por favor que lo comente, como veis trae la llave, es el típico candado para el petate militar, aquí remachado, no sé si está completa, si termina así o falta algo, y tiene una inscripción aquí detrás, que también aparece en la llave, tengo la llave original, pone, vamos a ver, no leo desde aquí, TS23-37GA, si alguien sabe qué es lo que significa, por favor que me lo comente, porque, como os digo, es muy coleccionable para mí, y me gusta saber detalles sobre estas estos candados, ahí está, fabricado en Estados Unidos, Ilko, una pasada, muy muy bonito, 40 milímetros, muy pesado, cuerpo de latón, llave original, ahora veremos la codificación, va perfecto, ahí está, está cargado a muelle, mecanismo a bolas, mucho más de lo que se ve en algunos candados por aquí, el arco tiene color latón, pero me da la impresión de que no es de latón, que es de acero, y tiene algún tipo de recubrimiento con ese acabado, aquí no se ven tornillos ni nada, sí que se ven las las bolas de acero, muy muy bonito el candado, y aquí la llave original, vamos a dejarlo así, la llave original con el logo, ahí lo tenemos, Ilko, y esta codificación, fijaros, un poco extraño el corte este en la punta de la llave, primero y tercero son largos, segundo corto, y cuarto y quinto parecen más cortos que los demás, sin ser nada exagerado, muy bonito, me encanta, un artículo de colección para mí, y que ahora vamos a intentar ganzuar, no he intentado ganzuarlo, espero que tenga pernos de seguridad, pero la verdad es que me espero cualquier cosa, no lo sé, no sé si es antiguo, me imagino que si es antiguo es más probable que no los tenga, o es nuevo, vamos a ver si no lo puedo sujetar, es un candado americano y me gustaría ganzuarlo a la americana, pero me parece que no va a poder ser, pega la cadena y no quiero, no quiero que se doble ni nada, así que lo vamos a colocar en esta posición, vamos a ver si es que... quizás así, quizás así sí, mejor, ahí está, así se ve el logo, me imagino que funcionará, debería estar el arco libre, vamos allá, vamos a ver qué utilizamos, quizás una prybar, el boca llave no es grande, es pequeño, ocupa mucho espacio hacia abajo, vamos a ver, quizás... sí, voy a utilizar una varilla de limpia, que es lo que menos ocupa, y como ganzúa voy a utilizar esta de Sparrows, del set SSDV, que es muy versátil, tiene muy poca altura, un milímetro, y eso en un espacio pequeño como éste me da, me da juego, vamos allá, vamos a ver, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto pide, un clic, parece que se queda ahí bloqueado, vamos a ver, quinto pide, un clic, cuarto se ha saltado, hace otro clic, quedan muy pegados a esta guarda, vamos a ver, desde el principio, primero nada, segundo un clic, dos, tercero, estoy con mucha tensión, ahí he disminuido la tensión, al tocar el tercero he caído en falso, vamos desde el principio, ahí al tocar el primero, se acentúa el falso, da rotación, creo que lo he colocado, vamos a ver, segundo un clic, he perdido el falso, tercero, cuarto y quinto parece que están donde los dejé, quizás no lo he llevado a su sitio, ahora ahí está, no lo había llevado a su sitio, y ahí abriría, muy bonito, yo creo que tiene, vamos a ver, tiene spool en el primero, pero no estoy seguro de si tienen... vamos a ver, vamos de nuevo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, tienen muy poco recorrido, puede ser que esté amaestrado, porque ahí ha hecho un clic, en teoría estos son pernos muy cortos, pero en la práctica se mueven muy poquito, se queda ahí bloqueado, tercero un clic, dos, voy saliendo, segundo, al tocar el segundo cae en falso, al tocar el primero se acentúa el falso, estoy convencido de que está amaestrado, teniendo la llave, porque estos dos prácticamente ni los toco, y se colocan, y este lo tengo que subir muy arriba, yo creo que este candado está amaestrado, en cualquier caso, muy bonito, muy coleccionable, interesante, con pernos de seguridad, ahí está, como debe de ser, y sobre todo muy difícil de conseguir aquí en España, he tenido mucha suerte, creo yo al conseguirlo, vamos allá, vamos a cerrarlo, para que no... no sé si tiene tope o no, el rotor no vaya a suceder un accidente, y se salgan los pernos interiormente por algún agujero, aquí lo tenemos, este ILKO, 40 milímetros, USED, aparentemente del ejército americano, con su llave original, latón, muy muy bonito, muy coleccionable, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y muchas gracias por ver el video,